a medida que iba viendo esta película creo que fui desarrollando un mantra era algo como es una película para niños no te la tomes en serio es una película para niños por favor no te la tomes en serio es una película para niños está bien que te mueras del azúcar que contiene es una película para niños guau 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 azúcar flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta pero el profesor utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula la sustancia x we can be heroes trata principalmente de un grupo de superhéroes que se ha dejado influenciar por las cosas buenas y oscuras de la fama es como si la esencia de la serie de the boys se hubiera resumido a una cinta de casi dos horas y fuera dirigida a un grupo de niños desgraciadamente como de cuatro años aquí hay una especie de liga de la justicia combinada con avengers denominados los heroicos los cuales salvan a las personas y mantienen el mundo seguro o al menos ese es su objetivo ante los ojos de las personas que los admiran porque detrás de las cámaras se muestra la inestabilidad que tiene el grupo para trabajar en equipo y se esfuerzan en ser las personas más ególatras que ellos mismos pueden ejercer no se soportan el uno al otro y hacen todo lo posible para demostrarlo cuando no están en las pantallas de la tierra esta película tratan de vendértela como la secuela o el gran regreso de shark boy lava girl pero literalmente no hay nada de su película ni siquiera su fundamento que eran los sueños solamente aparece lava girl como por un minuto de película que irónicamente fue la misma del trailer y más nunca vuelve a ser algo interesante y shark boy parece que hizo un voto de silencio a cambio de una máscara que seguro encontró en una tienda de garage así que como la mayoría de las películas de robert rodríguez aquí lo importante son los niños los hijos de estos superhéroes que perdieron sus valores debido a la gloria que conlleva que alguien te adule vamos ignoremos por toda la cinta que max es un loco que no pudo dejar de soñar superhéroes básicamente porque tampoco aparece o se menciona en dicha historia el enemigo principal aquí son los alienígenas porque todo niño le teme a los alienígenas incluso después de verity los cuales aprovechan la debilidad que tienen los heroicos sobre sí mismos para secuestrarlos y así dejar el mundo indefenso mientras se prepara algo llamado el relevo que según el libro de los clichés eso significa que los matarán a todos y no suplantarán para así tener con el motivo de poner a los hijos de los supers a salvo y tener algo con qué combatir la compañía encargada de los héroes los manda a buscar y los encierran en un bunque super secreto y super seguro en el que ningún tentáculo alienígena puede entrar la protagonista principal de todos ellos es una niña llamada missy moreno hija del líder del grupo de los heroicos y a quien le obligó a prometer que más nunca trabajaría como un super porque no lo quería perder luego de la muerte de su madre aunque por una orden tuvo que romperla y también fue secuestrado aparte de esta triste y supuestamente trágica historia ella no tiene poderes y no se siente a gusto con los demás niños que si los tienen o al menos como por dos segundos de cinta y aún así siento que fue el personaje mejor desarrollado dentro de ella muy en el fondo de mí cabe aclarar pasemos a la presentación de la nueva generación primero tenemos a ruedas hijo del superman homelander versión para niños su poder es ser súper inteligente y tener una silla futurística también está espagueti quien no creo que haya escogido bien su nombre hijo de la chica invisible y cuyo poder es estirarse porque alguno de ellos debía ser explotado en esta historia a capela como la hija de la señora voz su poder es controlar las vibraciones de su voz algo así como bania en tu hombre la academy pero en una versión más censurada luego están rebobinar y adelantar hijos de unos padres que me parece no tienen nombre el caras como el hijo del demoledor su habilidad se basa en ser la parte graciosa de esta historia como din el emo vengador hijo del mochilas y el que quiere ser el líder del grupo porque siente que es el más poderoso de ellos en teoría puede tener cualquier habilidad aunque debe gritarlo a los cuatro vientos para que les surja o no guppy como la muy esperada hija de shark boy lava girl controla el agua porque es cool y tiene ataques de ira porque fue una de las cosas que funcionó de shark boy cámara lenta hijo del que se mueve rápido aunque él se mueve muy lento no aplica cuando no lo estén enfocando de hecho quiero que le presten atención cuando su mismo poder afecta a la continuidad de la historia en general cuando tiene que huir se van a dar cuenta que directamente ni siquiera aparece o aparece de un momento para otro de forma misteriosa por último tenemos a ojo como la que no habla y mira el futuro a través de sus dibujos es la única que no tiene padres y literalmente nadie pregunta o sospecha sobre eso un poco demasiado conveniente este grupo es supervisado por la señora granada líder de la industria de superhéroes y el motivo por la que los heroicos fueron abducidos tacón punta tacón punta tacón punta nadie que camina así y tenga ese escote en una película para niños es buena estamos de acuerdo por suerte su poder sobre los niños no dura demasiado porque pronto misis se da cuenta a través de los dibujos de ojo que la habitación no es tan segura y efectivamente un tentáculo alienígena se los iba a tragar a todos así que hacen todo lo posible por escapar del establecimiento luego de un roce de liderazgo que tuvieron ella y comodín lo que se resume a una niña con superfuerza humillando a guardias el hacer una escalera humana tener un vagón volador a través de las habilidades de acapella y casi morir muchas varias veces de hecho me si está segura que no tiene poderes algo muy común que tienen las películas de robert es tener una figura de autoridad por sobre la figura de autoridad pero que además es súper cool para llamar la atención de los niños y así se sientan inspirados en esta ocasión es la gran abuela de missy anita moreno una figura de autoridad a la cual llegó su nieta luego de considerar que la industria de superhéroes no los iba a ayudar a rescatar a sus padres convenientemente la abuela fue la que entrenó al grupo de los heroicos así que los niños le piden ayuda algo que anita no duda por mucho tiempo ya que está lo suficientemente informada sobre el tema para saber que una misión suicida es el perfecto acto para que una persona se auto descubra por eso es más interesante pasar a la típica secuencia de entrenamiento con una música estimulante de fondo esa niña va a ser una mercenaria en un futuro el problema de este entrenamiento viene cuando la abuela decide que missy debía ser la líder del grupo incluso por delante de comodín algo que ella no sabe hacer y acaba en desastre la razón simple es porque liderazgo se hereda y la abuela no iba a aceptar que alguien de su linaje no sea digno de ser líder y la razón compleja es porque el no tener poderes le ayuda a pensar mejor por sobre el equipo o dicho con otras palabras más bonitas el liderazgo es su superpoder algo que tenía su madre antes de morir y pudo transferírselo a su padre para que pueda guiar bien a los heroicos lo que no duró mucho tal parece ese pequeño indicio le hizo pensar finalmente a missy que ella debía ser la líder pero muy diferente a su padre iba a ponerle el bienestar de los miembros del grupo o sus preocupaciones por sobre las de ella gracias a esto más tarde cuando los alienígenas los localizan y ellos escapan sin la abuela missy analiza la angustia que tiene comodín por guiar al grupo dando con que él realmente quiere hacer todo esto porque las personas esperan mucho de sí mismo por tener cualquier habilidad que él pueda pensar es como el típico equivalente de que si tiene mucho poder entonces debería ser el líder aunque le preocupaba que empezara a defraudar cuando descubran que no puede controlar su habilidad missy piensa entonces en darle un poco de liderazgo un plan que consiste en llegar a la nave nodriza a través de otra nave de recursos que pudo dibujar ojo una vez que llegan allí luego de casi morir otra vez dan con una especie de triángulo en donde supuestamente estaban encerrados miles de alienígenas que llevarían a cabo según lo iban a detener pero pronto descubren que la señora granada era un alien infiltrado en la sociedad y que no era el único block twist o al menos lo sería si ya no fuera la única mentalmente estable dentro de la película granada estaba orgullosa de todo lo que hicieron los niños para escapar de sus manos aunque aún así los encerró sin ninguna salida y esperanza aparente ya que el niño más inteligente del grupo no puede hackear el sistema de una nave que él mismo menciona varias veces es muy intuitivo bueno controlas el agua sabes que el cuerpo humano está constituido de un 60 por ciento de ella no creo que el de los aliens esté muy lejos tal parece que una solución menos sangrienta también puede ser llorar por sentimientos desesperanzadores y crear una llave de hielo los niños se liberan y por una circunstancia para nada forzada y sobreactuada missy y comodín vuelven a pelear y el grupo se separa yendo comodín y caras por los padres y el resto a detener la invasión alienígena aunque no iban a contar con que dentro de ellos había otra infiltrada alienígena que iba a pedir que destruyan el plan quien era nada más que block twist o al menos lo sería si no lo hubieran mostrado a la mitad de la película lo que conlleva a otro block twist missy sabía que ella era una infiltrada por eso cree un plan a sus espaldas el cual consistía en trabajar junto a comodín en una pelea falsa para que él consecuentemente llegará a la sala de control y pudiera desactivar todos los escudos del triángulo luego se desata una pelea para ganar algo de tiempo dentro de la película con el motivo de descubrir el último block twist los alienígenas nunca fueron malos sino que provienen de un mundo en donde los niños gobiernan y se preocupan por cómo los adultos y los héroes destruyen todo lo que hay en la tierra por lo que decidieron crear todo un ejército para poner a prueba a los hijos de los supers y ver si estaban lo suficientemente listos para que sus padres pasaran el famoso relevo de la tierra hacia ellos algo que por fortuna probaron o si no la historia finaliza con los hijos encontrándose con sus padres cada uno orgulloso por las habilidades de los niños y con missy diciéndole a su padre que ahora ella trabajará junto a él con el motivo de formar un mundo mejor también con el grupo de niños posando lo que me hace pensar que probablemente haya una secuela de esta secuela a ver el mantra que tuve funcionó a fin de cuentas no voy a quejarme de esta película porque creo que así puede entretener a un niño aunque muy diferente a shark boy y lava girl pienso que we can be heroes inclusive está dirigida a un niño muy pequeño me explico las películas infantiles de robert rodríguez por lo general tienen tres cosas en común la primera son los característicos efectos especiales del director para que la cinta destaque entre las demás películas para niños que evidentemente no son los mejores pero el sentido de esto es que al verlo sepas a qué público va dirigida la historia la segunda es que siempre hay una figura de autoridad que por lo general es muy idiota o posee algún problema cotidiano para que el niño pueda destacar por sobre ella y la tercera es que la trama tiende a tener dos mensajes uno que los mismos personajes te dicen verbalmente y otra que empiezas a entender cuando detallas la película en su supuesta predecesora por ejemplo estaba la inestabilidad del matrimonio de los padres del protagonista y por eso max utilizaba sus sueños para escapar de esta realidad en we can be heroes todos los mensajes que te quieren representar siempre te los dicen y eso lo hace un poco aburrido por lo que consideras en algún punto que la historia va dirigida a un público muy pequeño de tratarse así entonces honestamente pienso que la historia está bien hecha aunque igual siento que me estafaron con el supuesto regreso del niño dientes de tiburón y la niña cabello de fuego espero que te haya gustado el vídeo si es así te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más contenido similar además de un pulgar arriba si fue de tu agrado no te olvides también de seguirme en mis redes sociales y comentar tu opinión sobre esta película siendo eso me despido y nos vemos en algún otro vídeo bye